Que tal amigos, hay un compañero vuestro que me ha preguntado sobre cómo se quitan los trastes en un diapasón de arce. Con los diapasones de arce se quitan los trastes igual que en uno de palo santo pero con un poquito más de cuidado, ya que si calentamos demasiado el traste cuando le damos con el soldador podemos quemar el barniz, normalmente es de tortería. Otra cosa a tener en cuenta es que las marcas suelen barnizar el diapasón una vez que han puesto los trastes, con lo cual si nosotros intentamos sacar el traste nos puede saltar el barniz. Entonces es importante hacerse con una cuchilla y una vez que lo tenemos un poquito calentado para que se afloje y no salte, dar un corte alrededor del traste antes de intentar sacarlo. Darle un poquito de corte. Pero vamos, que todo esto se ve mejor en un vídeo que os tengo preparado. Ustedes no sabéis lo que es aguantar este tío día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. Eso ha sido mal. Tengo que cambiar unos trastes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.